De Long Beach contamos con telecrédito, llave ya, es fácil 24 horas al día, 7 días de la semana y lo calificamos ya con fácil financiamiento para que maneje el carro que desea, sin problemas de crédito, bancarrota o reposiciones, sin licencia, con cualquier identificación, somos Groom & Nissan de Long Beach, 1-800-519-2451 Atención a todos mis amigos latinos, les tengo un especial único, único, único de la televisión Espectacular esta oferta del 2005 Dodge Stratus, no me lo va a poder creer, siéntese si está parado amigos porque les traigo un precio que es increíble, este auto, déjame decirle que aparte está en excelentes condiciones con sus rines especiales, transmisión automática, también tiene sus vidrios, sus espejos, sus puertas automáticas CD Player Bajo Millaje lo tiene de todo por un precio que no lo va a poder creer Siéntese si está parado, 599 dólares, no, 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 no es al mes amigos, es precio total 599 dólares, es una maravilla, venga lléveselo, este se nos va a ir muy rápido amigos, así que usted tiene que aprovecharlo, 599 dólares, precio total, no hay enganche, no hay pago mensual, ese es el precio final Así como lo yo, aunque usted no lo crea, 599 dolaritos y usted sale manejando este precioso 2005 Dodge Stratus Amigos de Downey, Paramount, gente de Los Ángeles, de Hathorne, vienen todos aquí a visitarnos a la casa de Nissan Human aquí en Long Beach, en el corazón de la ciudad, porque saben que tenemos los precios más reales de la televisión Como en este 2008 Nissan Titan, listo para el trabajo, una camioneta espectacular con sus rines especiales y muy bien equipada por dentro con su CD Player, aire acondicionado, control de crucero Es de doble cabina, lista para el trabajo, hola familia amigos Y así como la vez se la lleva por solo, 189 dólares mensuales, precio real Si amigos, escucharon bien, 189 al mes o 159 dolaritos de enganche ¿Qué está esperando? Esta tiene muy poquitas millas, se va a ir bien rapidito Así que venga por ella o llame al número en pantalla y llame ya Me encuentro rodeada de lo que es el carro mío favorito y el de muchos de ustedes en su casa Amigos, tengo un 2006 Nissan 350Z, descapotable en excelentes condiciones con navegador satelital y todas las extras Espectacular, tanto como este 2009 Nissan 370Z en color rojo flamante con rines especiales, control de crucero, también con todas las extras adentro y se lleva cualquiera de los dos por solo 249 al mes Amigos, eso es todo, 249 y sale usted manejando un auto de super lujo y tiene la opción de 189 de enganche si usted lo prefiere Venga, aproveche la oportunidad aquí con sus amigos de Human Nissan de Love Como si los precios bajos fueran poco amigos, aquí en Human Nissan tenemos servicio VIP para ustedes Traigan su auto aquí con nuestros mecánicos y nosotros mientras su carro está en servicio le prestamos uno para que usted lo maneje También tenemos servicio en carretera gratis y llantas gratis de por vida Así es amigos, venga, compre un auto con nosotros como este 2012 Nissan Versa Certificado amigos, 7 años de garantía o hasta 100 mil millas En excelentes condiciones, muy bajo millaje, muy ahorrativo en gasolina Todos sus controles en el volante, CD Player, aire acondicionado Todas pero todas las extras en este carro Y se los lleva por solo 169 al mes Así es amigos, precios reales, solo 169 dolaritos o 189 de enganche Muy pocas millas, así que venga por el, córrele, córrele o llámenos ya al número en pantalla Amigos, recuérdense del servicio VIP que les ofrecemos aquí sus amigos de Human Nissan Cuando usted viene por un cambio de aceite, cambios de frenos Nosotros mientras le arreglamos su vehículo le ofrecemos uno de los nuestros Para que usted lo tenga para sus mandados Así es amigos, también cuando compra un auto nuevo Tiene llantas gratis de por vida y asistencia en carretera también por cualquier inconveniente Venga, se lleve este 2009 Nissan Cube En un color blanco, precioso, este carrito me encanta Muy compacto pero también muy pero muy espacioso por dentro Viene con todo eléctrico, sus ventanas, sus asientos, sus espejos La verdad que es muy bonito este carro, muy ahorrativo en gasolina también Así es amigos y se los lleva por solo 169 al mes Así es, escucharon bien amigos, precio real 169 dólares al mes o 189 de enganche Venga con nosotros o llámenos ya al número en pantalla pero apresúrese, llame, llame, llame ¿Quiere manejar carro nuevo o semi nuevo este fin de semana y tener pagos mensuales bajitos y reales? Sí, reales, lo mismo que ve aquí, esos le darán opciones tan bajas a la hora de enganche Como 189 dólares, sí, 189 dólares de enganche Que no tenga licencia o mal crédito y le ayuden a calificarlo de inmediato Eso está pasando aquí, carros comenzando desde 599 dólares Precio total, que qué, sí, premia ahora mismo y vengase a Human Nissan de Long Beach Solo este fin de semana, carros desde 599 dólares Precio total y pagos mensuales reales de menos de 199 al mes Comenzamos despidiendo ya el 2012 y también los precios altos Venga ahora mismo a la casa de los precios reales Human Nissan de Long Beach Amigos, recuerden que aquí en Human Nissan de Long Beach Les ofrecemos servicio VIP con la compra de su auto ¿Qué significa esto? Amigos, ustedes van a recibir cambios de aceite, rotación de llantas También tiene lavado gratis de automóvil Y le prestamos un automóvil mientras su carro está en reparación Así que, ¿qué está esperando? Estos sí que son servicios VIP Llámenos ya al número en pantalla o venga y visítenos a Human Nissan de Long Beach